Bueno, Ronnie es un gran peleador al cual respeto mucho y es un, como te decía, me gusta pelear con los buenos y este es uno de los buenos, entonces hay que pelear y hay que ganarle. Mi querido Negrete, un placer saludarte y además saludarte con mucha emoción porque viene una de las peleas más importantes de tu carrera, pero además un tirote como se llama, vas con Ríos en una guerra ya anticipada. Claro que sí, muchas gracias Ernesto, de verdad estoy muy contento, como te digo, me gusta pelear, me gustan las grandes carteleras y una gran cartelera frente a un gran oponente y eso de verdad que me alegra mucho. Fíjate que uno recuerda tu carrera y has dado grandes combates, bueno lo de Franco lo sabemos, pero yo me quedo para mí con la mejor noche que fue Anta Emelian, un hombre argentino del que se hablaba y se sigue hablando mucho, pero que creo que hiciste la noche perfecta. Vamos a remontarnos si te parece a tu última actuación, fue cercana a la perfección esa noche para Negrete. Bueno, sí, la verdad Alberto Emelian, un gran guerrero argentino, un gran peleador, vino con ganas de llevarse el triunfo y pues fue una noche espectacular donde gracias a Dios salí con la victoria, pero no solo eso, salí con el título y la gente quedó muy muy contenta y en la memoria de toda la gente está esa muy buena pelea. Completamente de acuerdo contigo porque a ver, Indio California, una velada muy interesante, por cierto, ya un poco más de un año que sucede ese combate y ahora se viene Ronnie Ríos que es un hombre que caray, tiene garra también y mucha entrega, estilos que pudieran parecerse, sin embargo creo que el boxeo te va a acompañar, eres más boxeador que Ronnie Ríos, Ronnie quizá ataque más, pero tú eres un hombre que sabe boxear, que sabe moverse, ¿no? Bueno, Ronnie es un gran peleador al cual respeto mucho y es un, como te decía, me gusta pelear con los buenos y este es uno de los buenos, entonces hay que pelear y hay que ganarle. Fíjate, él dice también que la verdad esperaba una pelea de este tamaño que los puede catapultar a cosas muy grandes, a ver, yo creo que el mundo del boxeo voltea a ver nuevamente a Ronnie cuando él noquea a Diego de la Hoya, ¿no? Claro que sí, de hecho yo he ido a Ronnie Ríos a hacer sparring para esta pelea, entonces digamos que ya nos conocemos, eran 10 y 12 rounds de sparring, cada 2 o 3 días, entonces nos conocemos perfectamente y yo sé que va a ser una gran pelea. Oye, uno se preguntaría qué hace un colombiano en Los Ángeles con entrenadores de Guadalajara, pero que ha sorprendido al mundo, una cuestión que solamente Dios se puede explicar, ¿no? El que tu carrera se desarrolla mayormente en Los Ángeles, obviamente en Colombia te quieren muchísimo, pero entrenadores de Guadalajara y además, como dicen, también un estilo muy mexicano, muy de garra. Bueno, sí, desde que estaba en el equipo olímpico de Colombia, en mi mente estaba salir de Colombia, hacer mi carrera como boxeador profesional fuera de Colombia. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a Los Ángeles, la meca del boxeo, donde están los mejores entrenadores, el mejor boxeo a nivel mundial, podría decirlo. Y pues estamos aquí, gracias a Dios, echando para adelante, me ha acoplado muy bien, mi estilo todo el tiempo desde San Mateo ha sido aguerrido. Entonces, me siento muy feliz, la verdad, por estar en la situación en la que estoy en este momento. Que además es un momento altísimo, yo lo debo decir. Ahora, vas a Super Gallo, una división que no desconoces, pero mucha gente se pregunta por qué si Negrete era lo mejor de los Gallo, ¿por qué la decisión de irse a 122? En donde, bueno, a ver, conquistar un título en la 122 puede ser algo también grandioso. Claro que sí, la verdad, he estado ranqueado por mucho tiempo en la 118 libras, el peso Gallo, y lastimosamente no se ha podido dar la oportunidad por el título mundial. Entonces, ya tuve una vez la oportunidad del título mundial contra este muchacho Vargas, Rey Vargas, donde la gente pensaba lo mismo. Este muchacho, Rey Vargas viene de ganarle a Ronnie Ríos, Ronnie Ríos venía de bajar de las 130 a 126, era un boxeador más grande, y digamos que fue una pelea fácil para Rey Vargas, y ahora Negrete es un boxeador más pequeño, viene subiendo, seguramente lo va a noquear, pero hasta hoy la gente comenta, la pelea más difícil que ha tenido Ronnie, perdón, Rey Vargas ha sido contra Negrete, muestra de eso, es su cara después del 12 round, cuando se acabó la pelea, entonces, digamos que mucha gente empezó ya a darme el respeto, en la 122 libras, y en cualquier peso que yo peleé. Oye, además, Rey Vargas es bestial, parece jugador de básquetbol, y pelea en la 122, ¿no? Altísimo, ¿no? Impresionante, impresionante, como un tipo tan alto puede dar el peso de la 122 libras y todavía está fuerte. Porque no es un boxeador débil, es un boxeador fuerte que tiene una pegada respetable y un gran boxeo. Además que ya él recientemente dice, ya no, mi cuerpo ya no me da, se fue a la 126, pero es otro tema, porque uno nunca sabe dónde se puedan encontrar una vez más. Ahora, preguntándole a Negrete, en este caso, no al boxeador, no le pregunto al jaguar, le pregunto a Oscar Manuel Negrete Padilla, ¿cómo define él la pelea ante Ronnie Ríos? ¿Cómo define el hombre, no el boxeador, este combate? Bueno, yo pienso que va a ser una gran pelea. Yo pienso que es una pelea que va a ser de mucha acción y que es, como te digo, una de las peleas más importantes de mi vida y, obviamente, de la carrera de Ronnie también. Entonces, yo pienso que va a ser una gran pelea. Yo pienso que va a ser una pelea entretenida, donde va a jugar mucho la estrategia. Como te digo, ya nos conocemos. Entonces, solamente se puede esperar una gran pelea. Oye, Oscar, están dispuestos seguramente, no solamente en entrega, pero en los estilos y lo que significan los dos peleadores en robarle la noche a Jojo Díaz y a Rakimov, ¿eh? Claro que sí. Es una gran noche porque también tenemos la pelea de Patrick Teixeira contra Brian Castaño. Brasil-Argentina. Brasil-Argentina. Maradona versus Pelé. Entonces, vamos a ver una gran noche. Una noche de boxeo. Yo sé que mucha gente va a salir muy contenta después de ver esta gran cartelera que tiene Golden Boy preparada para todos los fanáticos del boxeo. Cuando lo dices así, creo que es una de las carteleras más fuertes en contenido. Porque, a ver, la gente que es casual fan del boxeo piensa solamente en esos nombres que venden mucho y demás. Pero si uno analiza realmente en el paladar boxístico, la velada que ofrece Golden Boy, incluido tú, caray, es de lo mejor. Está Jackson Quigley, está, lo decía Teixeira Castaño, está Jojo Díaz. A ver, estamos hablando de un nivel bestial. Claro que sí, claro que sí. De verdad que hasta yo mismo estoy bastante emocionado por esa noche. No solo por mi pelea, pero por las otras peleas. Entonces, así mismo sé que van a estar la mayoría de la gente, las que conocen del buen boxeo. Y hasta las que no conocen después de ver esa gran cartelera, van a estar muy contentos. Dos cositas más para cerrar. Estar agradeciendo enormemente tu tiempo y es un placer platicar contigo siempre, Jaguar. Platícanos alguna anécdota, algo simpático del equipo de Manny Robles, Estrellita, porque sabemos que son muy duros, como dicen, muy jodidos para la disciplina, pero también son muy buenos amigos. ¿Qué nos cuentas de ese equipo para que la gente sepa que también hay un lado amable de repente? ¿Qué te iba a decir? Sí, no, me agarra fuera de control, fuera de mal. Es que, fíjate, yo lo digo de esta manera porque uno que conoce a Manny Robles, y yo que soy muy amigo de él, cuando él está trabajando te manda al carajo, él se le olvida que hay amigos y todo, ¿estás de acuerdo? Pero también cuando él deja de trabajar y ahora más que es abuelo ya es un hombre de muy buen corazón, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No, pues, como el profe Manny Robles, respeto y pues contento de haberlo conocido. Qué bien, yo te digo algo, finalmente, ¿qué le dices a...? Yo no sabía que nos veían tanto, pero tanto en Colombia, en Sudamérica y, bueno, a nivel mundial, pero en particular, ¿qué le dices a la gente colombiana? Pero también a la vez a la raza mexicana que te sigue, porque tienes un público colombiano, porque es lógico, pero también la raza se ha enamorado de tu boxeo. ¿Qué le dice a ese público que te sigue, Jaguar? Bueno, la verdad, la verdad, me sorprende, me sorprende cómo la gente mexicana me sigue, me escribe de México, me escribe de muchas partes y, pues, no, muy contento. No, pues, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han seguido mi carrera, a todos los que me mandan esos mensajes de apoyo y es, como tú dices, sorprendente, porque yo no me imaginaba que la gente veía a un boxeador, no importa que fuera de otro lugar. O sea, en persona, en lo personal, no pensé que mucha gente iba a verme pelear, iba a mandarme esas clases de mensajes, de apoyo, me gustó tu pelea, etcétera, etcétera, y me siento muy orgulloso y muy contento por todo el apoyo que he recibido tanto de la gente colombiana como de la gente mexicana y de muchos otros países. Perfecto, Jaguar, pues ya sabes que se te quiere, se te aprecia, respeta tu carrera y la verdad que es un placer conversar contigo. Y te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, hermano. Éxitos, Jaguar. Gracias, brother. Bye, bye. Bye. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.